Comprinos Con la jalita freí Delante, al lado, atrás, al lado Delante, como activo Recargamos de todo se queda Pero no es difícil, no Salir El salio, aquí Trico, sem, básico Por favor, presionamos la rodilla Para que la cadena se mueva Si no la se ve a mover Y aquí va Zola A ver, tenéis que hacer pechito Pechito, vamos Venga, el pecho, no el pan El pollo El pollo Vamos a hacer pecho rápido, eh Ok, miramos Enrico, y vamos a la derecha Ahora Miramos a la derecha El patín, a la derecha Eso Otra vez, otra vez, derecha Lo hacemos sobre, sobre Derecha a la derecha, subimos A la derecha Uy, que mareo, ¿no? Mareo Bueno, mira Hacemos un punto listo Palón Y chobre 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 Palón Muy bien, al ámbro Al ámbro Al ámbro Código Un slide El slide El slide Y hacemos un punto de peso Másico Y vino Ahora tira con el patiniano Y ahora tenemos la mano abierta, así El dedo, así Un slide Esto es, bajamos el tronco Miramos al suelo Y miramos arriba Uno, dos Abajo Arriba Epa ¡Aplausos! Un aplauso para ustedes Muy bien, muy bien Muy bien